Con la espada en las manos, me ponen sin guerra En igual montanas, y caerán fortalezas Con la espada en las manos, y con Jesús al frente Caerán principados Con la espada en las manos, y suavec角izados Con la espada en las manos, y con Jesús al frente Corientes y Dios, tú apagado en las manos, y King Con Tri Ziel, tú apagado en las manos, y con Jesús al frente Xenía 중에 cos菁iblidad Con dependencia de tus diligencias Adelante Dios, tú apagado en las manos, y con Jesús al frente Mi hijo de tu ansiedad, te digo los años fuera Tú me entiendes a un poco de vida, te digo los años fuera A toda mi curiosidad, te digo los años fuera Te digo los años fuera, fuera, fuera Fuera, 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 fuera Salí fuera ¡Aquí me entiendes a un poco de vida, te digo los años fuera ¡Aquí me entiendes a un poco de fe! ¡Que vestida de Cristo! ¡Que nadie pensé! ¡Que hay más veras, un mundo se tiene en mí! ¡Porque el Dios con un poderoso que le da por mí! ¡Y voy a que haceras, un mundo se tiene en mí! ¡Porque el Dios con un poderoso que le da por mí! ¡Aquí me entiendes a un poco de vida, te digo los años fuera ¡Aquí me entiendes a un poco de vida, te digo los años fuera! ¡Aquí me entiendes a un poco de vida, te digo los años fuera ¡Aquí me entiendes a un poco de vida, te digo los años fuera, 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 te digo los Que pueda con el mar de tu nación, que pueda vivir toda confusión de tu dolor Que pueda que te corregas tu desnudor, que pueda estar afuera Que pueda un buen religiosidad, que vivo en el escándalo afuera Tu confianza está un poco de gracia, que no hay que estar afuera Amor a la lección final, que vivo en el escándalo afuera ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, 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 fuera!